El consultor electoral Félix Arroyo explicó que ya han realizado varias auditorías, tal y como la del software de votación y la de configuración de las máquinas. Por respecto a las auditorías ya hemos comenzado, hemos hecho varias, por ejemplo la auditoría del software de máquinas de votación ya se hizo, la de configuración también, la de la auditoría que se hace de las huellas digitales que van dentro de las máquinas más la información que se tiene que colocar y tiene que revisarse. En Mariches están en estos momentos haciendo las auditorías de la producción de las máquinas con el software que ya hemos auditado. Hoy comienza la auditoría de totalización y el jueves está la de infraestructura de todo el sistema del Consejo Nacional Electoral.